Hola a todos, aquí Pac. Estoy en el jardín de mi papá. Aquí está mi papá conmigo, Francisco, y hoy pues estamos aprovechando de la cuarentena para sentarnos un rato en casa y platicar pues como siempre acerca de creatividad y de todos los procesos en nuestra mente que se expanden más allá de vídeo o fotografía. Mi papá trabaja aquí con árboles y hoy quiero platicar con él pues de eso respecto cómo enfocas tu creatividad en lo que te gusta hacer y aparte de otras cosas que todavía ni le he platicado pero ya quiero explorar un poquito en eso. Si quieres presentarte un poquito platicar de lo que haces aquí con tu jardín. Sí, claro que sí. Mi nombre es Francisco Camacho y nos encontramos aquí en el rincón de mi jardín de bonsais. Yo hace mucho tiempo estaba buscando algo que hacer con mi tiempo libre y platicaba con mi hija. Ella me sugería golf, me sugería algunas otras actividades y yo recordé que en mi mente por allá algún tiempo cuando practicaba artes marciales, cuando practicaba karate, mi maestro nos habló cuando hagas una postura procura enraizarte como un árbol y al día siguiente así sin nada nos llevó un arbolito de esto. Yo nunca había escuchado la palabra bonsai, nunca había visto yo un árbol y la curiosidad entró y dijo quienes quieran quedarse después de la clase con mucho gusto les voy a enseñar. Y sí, cinco, seis y yo nos quedamos y nos habló brevemente. Yo en realidad estuve expuesto a sus enseñanzas básicas de lo que es el diseño de un bonsai por unas dos o tres semanas. Todo lo demás lo he hecho con la práctica, con los errores, con la ayuda de libros, revistas y ahora con la apertura grandísima de YouTube que solamente tecleas bonsai y te va a aparecer toda la instrucción, todos los mejores maestros del mundo. Así es de que una de las mejores cosas que he descubierto que me trae paz, tranquilidad ha sido trabajar uno con uno mis árboles y ellos toman todo lo que necesitan. Yo les presto atención individual a cada uno de ellos, viendo cada una de sus ramas, sus diseños, el agua, el abonado, pero al mismo tiempo yo recibo muchísimo más de lo que pudiera pagar por cada uno de los árboles. Yo recibo esa paz, esa tranquilidad, momentos de estar solo, de meditar, de reflexionar, de sacar todo el estrés. Así es de que yo disfruto grandemente en mis días de descanso de este rincón que tengo trabajando con mis bonsais. Super. Y estabas diciendo que tu maestro hace martes marciales te introdujo a bonsais. ¿Te acuerdas tú como del primer bonsai que tú trabajaste? ¿El primer bonsai fue hace muchos años o fue recientemente? Bueno, el primer bonsai que yo trabajé fue inicialmente, como te comento, hace como unos, aproximadamente unos tres años y fue difícil al principio como todo. Esto al igual que cualquier otra creatividad, que cualquier otro arte, se necesita práctica y en realidad quiero decirte que los primeros árboles, yo los agarraba y los quería terminar un día. Un árbol representa el reflejo de la persona. Una persona que trabaja bonsai, a diferencia de un artista que tiene el pincel para pintar, para iluminar y que un día lo guarda y ese arte está terminado, ese cuadro está terminado, nosotros empezamos un árbol, un árbol pequeño y en lugar de pincel utilizamos un alambre. Alambre puede ser de cobre, puede ser de aluminio, torcemos, buscamos la primera rama, una rama trasera para darle fondo, una segunda rama y este trabajo nunca va a terminar. Yo espero que llegue la primavera para ver los brotes, el árbol llenarse de vida, sacar de toda la energía que ha guardado en su raíz y florecer durante la primavera. Pero de ese primer árbol que tú me dices, ese primer árbol, esos primeros árboles que diseñé, la mera verdad, muchos de ellos no existen porque o los regalé o no los cuidé apropiadamente. Creo que un día lastimé grandemente a muchos de mis bonsais porque les puse mucho fertilizante, ahora sé que fertilizar con cuidado, ponerles agua con cuidado, si pones mucha agua se mueren, si le pones mucho fertilizante se mueren, si no les pones poca agua. Así es de que por ahí, por ahí están más o menos mis recuerdos que esos ya fallecieron, esos primeros bonsais. Y pues yo creo que es como todo el arte al principio, las primeras fotos que uno toma chafas, las primeras pinturas que uno hace no se miran como uno quiere, entonces dices que al igual con los bonsais sigue siendo el arte, al principio estás aprendiendo y no te van a quedar como quieres que te quieran o como estás aprendiendo. Y teniendo eso en mente, ¿cómo has visto tu proceso de aprendizaje desde el primer bonsai a, por ejemplo ahorita tienes algún favorito, uno que dices o si es como quiero que se mire? En realidad no tengo, en realidad no tengo un arte favorito, a cada uno de ellos generalmente cada día, cada dos o tres días lo tomo de uno por uno, reviso cómo están, cómo están sus ramas, cómo está su diseño, los disfruto, quiero individualmente cada uno de los árboles, unos son más grandes, unos tienen más tiempo, pero hasta ahorita ninguno, ninguno de mis favoritos, todos los quiero este y yo estoy seguro de que cada uno, de que cada uno va a ser un árbol precioso, esos me recuerdan o puede uno decir es una analogía de la vida misma, uno está plantando la semilla por ejemplo y la cuida y crece un árbol, eso es como una obra de arte que nunca terminas, pero sin embargo la disfrutas a cada momento, la disfrutas cada día. Super, y entonces ¿qué has aprendido aparte de cómo crear el arbolito, el bonsai? ¿Qué has aprendido moralmente, emocionalmente, no sé, cualquier forma que el arte de hacer bonsais, qué otra cosa aparte de la técnica, has aprendido? Definitivamente el aprendizaje, el camino que en estos pocos años he tenido ha sido muchísimo, yo en un principio quería terminar una obra en un día, en dos días, en un fin de semana, un libro no se termina en un fin de semana, una obra de arte no se termina en una semana, un árbol de esos, los árboles estos me han enseñado perseverancia, me han enseñado acerca de la fragilidad de la vida, un árbol esto, poquito más lo alambra muy fuerte, se va a morir, lo descuidas poquito, se va a morir, tienes que estar al pendiente y me han enseñado paciencia, perseverancia, constancia, ahora lo disfruto más que nada, pero no tengo la prisa por presentar un árbol y decir, este ya está terminado, simplemente disfruto el camino como cada uno de los días de mi vida, decir, este es un bonito día, esperemos que mañana sea mejor, de la misma manera, este arbolito está precioso, mañana va a estar más. Sí, y como dices, todos son diferentes, cuáles son, yo no conozco nada de árboles más que de repente cuando platicamos aquí, cuáles son algunos tipos de árboles que son los que usas? Generalmente, a mí en lo particular, me gustan los juníperos, los vinos. ¿Cuál es el junípero? Por ejemplo, este, este es un junípero, pero por ejemplo, aquí tengo otro tipo de árbol, este es un árbol que voy a crecer como bonsai, y es un aguacate, si te fijas, aquí está el alambre, y aquí están ya las, los dobleces que le dan. ¿Lo quieres hacer bonsai o va a crecer? No, no, este yo espero que en un año más poder trasplantarlo a una maceta de bonsai, y generalmente son unos 15 centímetros, 20 centímetros, no más, esperar que el tronco engruece, y disfrutarlo, disfrutarlo, si puedo ver unos aguacates, wow, ese es bonus. Y en, digo, a lo mejor es pregunta muy básica, pero ¿en forma bonsai siguen dando fruta? Sí, definitivamente, un árbol, por ejemplo, un árbol para que sea bonsai, en realidad no existe genéticamente un árbol que sea bonsai, tú puedes hacer un pino, tú puedes hacer un árbol de tamarindo, tú puedes hacer cualquier tipo de árbol de hoja pequeña y de tronco leñoso, tú lo puedes doblar, tú lo puedes hacer. De hecho, ahorita tengo un reto, hay un árbol, hay un árbol que tengo, este, que es tronco duro, y es lo más recto que se pueda. El reto para mí ha sido doblarlo. Déjame presentarte. Sí, ¿dónde está? Y este árbol, ¿sabes qué es? Ah, este, exactamente, no sé, no sé el nombre, este, lo compré en un, en un vivero, y sabes una cosa, si te fijas, es el tronco inicial, y va a ser un árbol que nació para ser un árbol recto. Si te fijas, aquí está la primer tosedura del tronco, este, y este árbol, yo quiero que sea de esta manera, este árbol, para mí, de esta manera, que va a estar, que no va a ser un árbol recto, que no será, va a ser un árbol recto. Aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo, en cada uno de los árboles, ellos vienen a ser un reflejo, un reflejo de ti. Por ejemplo, este árbol, era inicialmente recto, lo estoy doblando, estoy buscando una primera rama. Aquí, esta es la primera rama, esta va a ser una rama, poquito del lado opuesto, en más alta, y aquí viene la rama trasera, y aquí va a ser, eh, la copa, la copa de mi árbol, y no va a ser más grande. Lo voy a cuidar, lo voy a podar, y si te fijas, las torceduras que estoy haciendo, estoy, estoy diciendo, de un árbol, de cualquier cosa, dentro hay un precioso bonsai, puede ser cualquier árbol, es como la gente que trabaja, por ejemplo, una piedra en bruto, y que la va puliendo, y que hace una escultura, o tanto, vas a pulir una piedra, que vas a sacar un diamante. Así es de que, de este árbol, que era imposible, que no es para bonsai, yo quiero hacer algo, y aquí puedes ver, los primeros esbozos, de un árbol, que con una visión, que viene siendo como la fe. Cuando este árbol empezó, era un árbol grande, que corté, y torcí, yo estoy viéndolo ya, como, como va a ser en el futuro. Entonces, esas son las cosas que disfruto yo, donde puedes poner tu personalidad, donde puedes poner tus intenciones, este, para realizar, para realizar un árbol, de la manera que tú quieres, como una pintura, por ejemplo. Hablando de pinturas, este, yo tengo una pintura que tú hiciste, hace mucho, si te acuerdas. Así como no, es como un paisaje con palmeras, y con montañas. Sí, déjame, la traigo, aquí la tengo, para que nos platiques de la pintura. Esta pintura, entonces, ¿cuál es la historia de la pintura? Sabes una cosa, yo fui cautivado cuando era muy joven, y mi deseo era dominar una cosa. Yo, por ejemplo, subí montañas por años, como un deporte, porque era difícil. Entré a estudiar pintura, óleo, porque se me hacía interesante, emocionante, pero difícil, al mismo tiempo, a combinar los colores. Y esa pintura, ¿sabes una cosa? Yo la tengo, más bien yo la realicé, y probablemente antes de que tú nacieras, definitivamente, yo me desvelaba y duraba toda la noche, combinando los colores. Yo era atraído por los atardeceres, por los anaranjados, por los colores puros. Y eso me llevó a hacer este trabajo que, pues, hemos podido rescatar, que ahora tú tienes, que es tuyo, que yo lo firmé, y que lo hice más de 30 años. Yo disfrutaba haciendo, nunca figura humana, pero paisajes, campos de golf, palmeras. Me iba yo en mi carro, y ponía mi lienzo, mi tripié, y pintaba una montaña. Así es de que, esa es la historia de la época, cuando... ¿Y esto específicamente, es un paisaje real, ó imaginario? Ese es un paisaje real, de una época que estuvimos viviendo, ó en la ciudad de Palm Springs, California. Eh, eh, ahí estaba rodeado de montañas, de campos de golf, y un día fui, hice el, el boceto, y, pues, tardé, tardé tiempo, este, dentro de mi casa, donde tenía, eh, una recámara dedicada, este, a, mis pinceles, a mis pinturas, y donde acumulaba todo lo que yo hacía. Entonces, cuando, cuando vas a hacer una pintura de esas, vas tú al lugar, haces el boceto, y la pintas después? Ah, sí, definitivamente, ah, ah, voy, y veo, más o menos, algo, eh, que me atraiga, como en este caso, ah, este, este campo de golf, y, ah, y sí, sí, todos los... ¿Pero no lo pintas completo ahí? No, no lo pinto, porque la pintura está expuesta al sol, al viento, al polvo, entonces, quedaría, eh, machado, quedaría briciado, sí, definitivamente, este trabajo, yo todo el tiempo lo hice, en, en mi estudio, en una recámara, que dedicaba, a, 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 a pintura, entonces, este, pues, nomás hablando de pintura, creo que hay muchas cosas, como artísticas, muchas, muchas artes, más bien, que tú, que tú practicabas, mucha gente nos pregunta, de repente, ahora, a mi hermana, a mi hermano, a mí, de dónde sacaron, tantas, tantas artes, porque nos gusta mucho música, y todo, siento como que hay muchas cosas, que tú hacías, en las artes, que nosotros no hacemos, este, y muchas cosas que nosotros hacemos, que tú no haces, este, pero sigue siendo el arte, como yo nunca, mis hermanos y yo, nunca practicamos artes marciales, tú sí, nunca practicamos pintura, tú sí, pero, por ejemplo, tú nunca practicaste música, y nosotros sí, este, y sin embargo, quise practicar música, quisiste, como, como, definitivamente, cantar, eh, no, no cantar, pero, eh, en lo profundo de mi corazón, yo deseaba aprender a tocar música, a, a, aprender a tocar guitarra, porque, yo recuerdo, una vez estaba platicando contigo, yo tenía un libro de canciones y de poesías, que, nunca publiqué, que me deshice de ellas con el tiempo, eh, pero que cada una de ellas, era una historia, de lo que yo veía, de la realidad, y que yo esperé un momento, que alguien, o aprender a tocar guitarra, y poder interpretarlas, o que alguien les pusiera música, de hecho, de hecho, yo recuerdo, eh, estábamos recién casados, Xochitl y yo, y ella conocía, que yo quería aprender guitarra, a tocar guitarra, y un día me regaló una guitarra, en uno de mis cumpleaños, me regaló una guitarra nueva, preciosa, que duró muchos años, este, con nosotros, y fui con un maestro, y estuve, y probablemente no era el mejor maestro del mundo, este, era una, era un gran, es un gran amigo, este, lo respeto y todo, pero, yo salí con las manos, así y así, porque me decía, si dominas el círculo de Do, todo lo demás vendrá, vendrá por añadidura, y yo pasé como una o dos semanas, y el, tum, da, ta, tum, da, y solamente eso fue lo que, lo que logré, probablemente, eh, lo que yo esperaba, estaba a la vuelta de la esquina, este, probablemente me desesperé, no tenía la paciencia, y guardé mi guitarra, y nunca aprendí a tocar, y las canciones que tenía, me deshice de ellas, pero sí, era algo que me apasionaba, a mí me hubiera gustado, eh, definitivamente, dominar, tocar, y por poder decir, lo que quería, con música, con música, que otras cosas, también has, has dicho, por ejemplo, que escribías poesía, yo escribo mucho, me gusta mucho, y, que, que, en escritura, que, que, cuál es, cuál es tu fondo de, en escritura, porque escribías más que poesía, escribías otras cosas, ah, bueno, yo en realidad, yo en realidad, eh, un día, hace mucho, mucho tiempo, ah, compré un libro grande, en blanco, y, ah, yo había, a mí me encantaba leer, yo tenía cajas y cajas, de, ah, biología, de filosofía, de pintores, van Gogh, de, de todos los artistas, yo las tenía, yo las leía, me emocionaba la pintura, el arte, y todo, eh, y entonces, ah, esa vez que compré el libro, simplemente yo estaba haciendo, no algo, eh, autobiográfico, pero yo escribía, lo que pensaba, lo que sentía, la vida, el origen, lo que yo conocía, de la religión, de la fe, eh, de lo que aprendía, de lo que experimentaba cada día, y tardé, créeme, eh, a lo mejor, años, escribiendo, era un libro grueso, y, un día, cuando lo estaba leyendo, había escrito tanto, de mis vivencias, de los maestros, de lo que opinaba de las escuelas, de lo que opinaba, ah, de la vida misma, del ser, ah, del egoísmo, de la bondad, del amor, eh, de la enfermedad, de la salud, yo veía, y yo escribía, y yo disfrutaba eso, y un día, yo me deshice, simplemente de mi diario, porque yo vi, que ya estaba escribiendo, ciencia ficción, en ese momento, yo dije, wow, todo lo que yo quería escribir, todo lo que había relatado, en un momento, en un momento dado, me di cuenta, de que, yo estaba, eh, escribiendo ya, ciencia ficción, porque yo, no encontraba un tema, de la realidad, porque ya, según yo, ya los había tocado todos, y yo ya estaba viendo, ah, ficción, estaba escribiendo ficción, entonces dije, lo tiré, y obviamente me, obviamente me arrepiento, porque hubiera sido, eh, pues muy bonito, leerlo, y mira, esto lo escribí hace 30 años, eso era lo que yo creía, o esto era la vida en ese tiempo, pero así son las cosas. Sí, está bien, y yo creo, siempre que me platicas de esa historia, yo digo, wow, a mí me hubiera gustado leerlo, pero a la vez, digo, yo soy, en el aspecto, yo creo que por esa misma historia he aprendido, yo tengo dibujos y escritos desde que era niño, yo soy de ese, ese, ese tipo de persona, que guardo todo, este, pero a la vez, yo digo que, que es bueno, por ejemplo, tú tienes esa memoria, de lo que has hecho, o sea que, más o menos quiero, lo que quiero compartir es, que no todo lo que uno hace o produce, necesita ser, o público, o un producto para venderse, ni nada, que crees tú en eso, que el arte puede ser, no más para ti, o, 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 o siempre tiene que ser compartido. Ah, bueno, definitivamente, si no fuera por esta situación donde ahorita se requiere, por ley, por órdenes de nuestras autoridades, que permanezcamos en cuarentena, que permanezcamos en aislamiento, este, social, un poco, créeme que no, no hubiera estado platicando, yo generalmente, he guardado el arte, mi vida, personal, ¿sabes cómo? Personal, solamente para mí, yo, tú me conoces, yo soy una persona que disfruta de cada día, yo, de la misma manera que te digo, disfruto de cada árbol, disfruto de mi trabajo, disfruto de mi descanso, disfruto de los días de lluvia, pero, ¿sabes una cosa? Ese soy yo, el arte, lo que yo he hecho, siempre lo he considerado algo personal, pero, en este momento, creo que, vamos a decir que ya es público. Es público, pero, a la vez, digo, yo creo, porque hay muchas personas, por ejemplo, que yo conozco, toman fotos que no comparten, escriben cosas que no comparten, tocan la guitarra, saben cantar, y no les gusta publicarlo, está muy bien, pero, por ejemplo, en un momento, por ejemplo, ahorita, en la plática, sin entrar a detalles muy personales, puedes compartir algo de tu arte, y, como tú sientes, sigues sintiendo que, que es muy invasivo el publicar tu arte, sin llegar a platicar cosas muy personales, sigues siendo muy invasivo, o, por ejemplo, ahora, en esta época de redes sociales, o, inclusive, alguien que siente como que, que prefieren no compartir, tú has sentido el cambio, porque, por ejemplo, yo creo que a ti te ha llegado como el shock de mis hermanos y yo, de que los tres hacemos muchas redes sociales, tenemos blogs todos, tenemos Instagram públicos, ¿te ha llegado algún aire de influencia a decir, sabes que es bueno compartir, o, o sigues siendo fijo en que, el que no quiere compartir, no comparte? Ah, sabes una cosa, en realidad, sí, sí, me ha afectado, el que todos ustedes, el que toda mi familia comparta, me ha afectado en el buen sentido, y sin embargo, sin embargo, nunca me he sentido preparado, y decir, y decir, sabes una cosa, yo quiero compartir eso, después, después de este blog, después de esa plática, sabes que, yo pienso que yo estoy listo para tomarme 20 tazas de café, más contigo, y hacer más videos, y hacer más videos, porque, bueno, no te cuesta nada, puedes compartir, puedes estar en contacto con tu gente, yo pienso que alguien va a ser inspirado, porque esto que puedo hacer yo en mi patio, que no cuesta mucho, pero te da mucha riqueza a tu persona, porque estás creando algo, eso puede ser de inspiración para muchas personas, para muchas personas, y sabes una cosa, si no fuera por la oportunidad del día de hoy, créeme que mis bonsais nunca hubieran salido a la luz, porque en realidad, un vecino, no conoce en mi trabajo, nadie ha visto, nadie ha visto mis árboles, algunas veces, remotamente, a quien es muy cercano a mí, o que platicamos en mi trabajo, yo le digo, fíjate que mi pasatiempo, es hacer bonsais, así de que, bueno, pues estoy bien gusto, estoy bien contento de compartir todo esto, y créeme que me siento muy a gusto de poder haber platicado contigo. Y para todos, ya para terminar, para todos los que están mirando, los que se compartan, todo lo que haces aquí, es para ti, o si, les digo, si alguien pregunta, quieren un árbol, estás dispuesto a regalar, vender, compartir, o tú haces cosas para ti mismo, para tener un jardín. Sabes una cosa, inicialmente, yo te dije, esto es bien personal, pero una vez que has abierto esa puerta, una vez que has abierto esta ventana, a alguien les gusta este, ¿sabes qué? Te lo vendo. Decirte lo regalo, no alcanzaré a regalarlos a todos esos, más que a 10, 15, 20, 30, 40 árboles que tengo, a lo mejor, y luego, ¿qué va a dar? Pero si te vendo esto, si te lo vendo, ¿sabes una cosa? Voy a comprar 10 más, 10 más, este, y, y, y voy a continuar, haciendo lo que te gusta. Haciendo lo que me gusta. Sí, definitivamente. Super. Pues gracias por compartirnos, como dices, es tu primera vez haciendo un video. Definitivamente, sí. Yo me acuerdo mi primer video que hice, y la verdad, lo hiciste mucho mejor que la primera vez que yo lo hice. Este, entonces, espero hacer más videos con mi papá, aquí en el jardín de árboles, o cualquier otro tipo de artes, porque hay muchas, muchas más cosas que hemos platicado en años, como dices tú, música, pintura, escritura, fotos, muchas, muchas cosas que comparto con mi papá, que nos gustaría compartir con todos. Y esto es todo, es todo por la conversación de hoy, espero les haya gustado, compártanlo, denle like, mi papá no tiene redes sociales, así que no lo van a seguir, pero cualquier cosa que quieran platicar, me la mandan y yo se los paso. A él, algún saludo. Únicamente, permanezcan saludables, estén fuertes, y pueden estar seguros de que esta pandemia, este virus, estos tiempos fríos, nublados, de la misma manera que llegaron, van a pasar. Nada es para siempre, ni siquiera una enfermedad, ni siquiera esta pandemia. Tengan fe, tengan fe sobre todo, y gracias, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos.